¿Cuál es la ventaja de invertir en Tulum versus Cancún, teniendo en cuenta que el aeropuerto está en Cancún? Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La pregunta tuya, Sergio, es excelente. Me encanta, me encanta. Qué gente. Yo sé que tú eres colombiano porque nos lo mencionaste en un live anterior y estás ahí en Toronto, Canadá. Bueno, esa comparación Tulum versus Cancún, he tenido la oportunidad de hacerla varias veces en proyectos individuales y en comparar el valor del metro cuadrado de la tierra, en comparar retornos sobre la inversión con nuestros simuladores. Es muy, muy interesante. Y mira el resultado al que hemos llegado, las conclusiones. Cancún es una ciudad consolidada, ¿ok? Eso significa que el valor del metro cuadrado ya ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Cancún nace en 1969. En ese año nace Cancún y obviamente ya son más de 50 años de ciudad y de desarrollo inmobiliario en donde el precio del metro cuadrado ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Eso incluye la zona hotelera, las zonas más bonitas de Cancún ahora, como Puerto Cancún, en donde el metro cuadrado ya está muy caro. Es así de simple. Si tú quieres invertir en Cancún, tienes que buscar algunas zonas emergentes, algunas zonas que tengan más futuro que presentes, donde vayan a pasar cosas en el futuro, pero tienes que alejarte un poquito de las zonas que ya tienen mucha actividad. En el caso de Tulum es diferente. Tulum, aunque ya tiene un buen nivel de desarrollo, es una ciudad más joven, de unos 25, 27 años, que inicialmente nace como un destino de playa al que la gente iba por un día, visitaba los monumentos históricos y se iba ahí a playa pescadores y a las playas centrales de Tulum, que son muy, muy, muy bonitas, pero no se quedaban. Hubo unos italianos, que se llaman Los Amigos de Tulum, que empezaron a desarrollar la zona porque le vieron todo el potencial. Y entonces empezó a crearse Aldea Samá, además de la zona hotelera, por supuesto la Veleta, la región centro de Tulum y ahora la región 15, que son los que tienen mayor potencial de desarrollo. ¿Qué ventaja tienen? La ventaja que tienen es que la Tierra no vale tanto todavía, aunque ya ha subido, pero no vale tanto y va a seguir creciendo. Entonces es una zona que nosotros llamamos emergente. En el futuro va a seguir, va a valer más la Tierra, que es lo que nos interesa. Y va a haber una demanda más alta de turistas. En Tulum, en el 2025, más o menos en tres años, arranca el Aeropuerto Internacional de Tulum, que ya lo están construyendo. El presidente actual compró las tierras y ya están en plena construcción. Es la ampliación de un aeropuerto que ya existe, que es un aeropuerto militar. Y lo están convirtiendo en un aeropuerto comercial. Y ese aeropuerto recibirá entre cuatro, alrededor entre tres y medio y cuatro millones de personas que van a llegar directamente. Ya se están peleando las aerolíneas. Tengo artículos sobre ese tema. Por eso les pido que miren la IATA, que miren la Organización Mundial del Turismo Capítulo Caribe, porque ahí es donde uno se entera qué está pasando. Y entonces, por ejemplo, ya se están peleando todas las aerolíneas de bajo costo. Se están peleando el tener un cupo en ese aeropuerto, porque saben del movimiento que va a haber. Si van a llegar cuatro millones de turistas adicionales directamente a Tulum, está fantástico. Si además de eso, Sergio, se está construyendo el Tren Maya, que esta vez que tuve la oportunidad de estar, estuve en Mérida, que es la capital de Yucatán, y también va a estar unido por el Tren Maya, y vi en la autopista la construcción que se está haciendo tan importante. Ese tren va a permitir disminuir a menos de la mitad el tiempo de desplazamiento entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Y eso es buenísimo, porque la gente que llegue al aeropuerto de Cancún va a llegar en la mitad del tiempo al aeropuerto, a su departamento, o a su propiedad, o al hotel, o a donde quiera ir a Tulum. Hoy te puedes tomar una hora y media, más o menos, en ese recorrido. Si te tomas 45 o 40 minutos, estará perfecto. Entonces, más gente que está llegando por Cancún también va a ir a Tulum, gracias a ese Tren Maya, entrará el nuevo aeropuerto en funcionamiento. Desde enero empieza el famoso Tomorrowland. No sé si tú lo conozcas, Sergio, o algunos de nuestros invitados del día de hoy. El Tomorrowland es una de las fiestas electrónicas más grandes que existen en el mundo. Nace en los Países Bajos y se ha ido desarrollando en diferentes lugares. En Tulum empezará ahora en enero. Y eso genera un flujo de visitantes muy alto. Se supone, se esperan entre 60 y 80 mil nuevas personas solo en esta primera versión. Y se hará todos los años. Entra la Fórmula 1, que ahora va a tener una sede en Puerto Aventuras. México va a tener dos sedes de la Fórmula 1. Ciudad de México y Puerto Aventuras, que está a 20 kilómetros de Tulum. Va a continuar el PGA Tour, a los que nos gusta el golf. Muy interesante. Y uno se pregunta, ¿y qué pasaron todos esos eventos? Bueno, todos esos eventos generan más turistas, más turistas. Y además generan que Tulum esté en las noticias del mundo entero. Y eso es muy interesante. ¿Y cuándo debes invertir, Sergio? ¿Cuándo? Entonces, mira la pregunta clave. Antes de que pasen todas estas cosas. Ahí es donde está la oportunidad. En invertir antes. En invertir antes. Si ya vas a invertir después, puede ser demasiado tarde. Ahí ya la tierra estará cara. Ya habrán más propiedades. Entonces, en fin, pasarán muchas cosas. Si tú encuentras proyectos ideales, yo te lo digo con toda tranquilidad. Después de ocho años de trabajo en la zona, como consultor y como broker inmobiliario y como inversionista. Indiscutiblemente, Tulum es hoy la ciudad de mayor potencial turístico e inmobiliario de todo el Caribe. No del Caribe mexicano. No, no, no. De todo el Caribe. Y me lanzo a hacerlo. Y lo estoy comparando contra Miami, contra Florida, contra República Dominicana, contra Puerto Rico. El potencial que tiene Tulum no lo tiene nadie. Tiene concepto, además. Ellos crearon un concepto. Eco Chic, Jungle Style, Tulumi Nati. Le pusieron concepto a eso. Y eso hace que las propiedades de toda la ciudad esté creciendo en orden. Y va a generar un turismo espectacular en los próximos años. Y eso es lo que genera una oportunidad maravillosa. Para mí, en su orden, son Playa del Carmen y Tulum, los dos sitios de mayor potencial turístico, por encima de crecimiento turístico, por encima del mismo Cancún, que ya tiene un flujo turístico más alto. ¿Qué sucede? Le puedes invertir a Cancún, pero vas a tener que poner un ticket más alto y obviamente vas a obtener un flujo de caja más rápido, quizás, porque ya está consolidado, pero una plusvalía menor. ¡Gracias!